Más de 3 millones de hogares de Florida están sin electricidad por el paso de Milton, que ya dejó víctimas mortales. El huracán se debilitó el jueves a categoría 1, pero aún sigue siendo muy peligroso y ha provocado fuertes inundaciones e incluso tornados en este estado del sureste de Estados Unidos. Según el Centro Nacional de Huracanes, el fenómeno seguía registrando potentes vientos de hasta 140 kilómetros por hora el jueves por la mañana. Milton tocó tierra cerca de si está aquí en el condado de Sarasota, en la costa oeste del estado. Se prevé que ahora avance hacia el Océano Atlántico, con el centro turístico de Orlando en su camino. Los aeropuertos de Tampa y Sarasota cerraron hasta nuevo aviso. El presidente estadounidense Joe Biden repitió en varias ocasiones que Milton tenía fuerza para convertirse en la peor tormenta en Florida en un siglo. El huracán desató su furia apenas dos semanas después de que Helín devastara Florida y otros estados del sureste, con un saldo de al menos 236 muertos.